Les voy a hablar hoy, soy Pilar Montes de Oca de Algarabía y como están y los saludo, pero ya, ya me anda por contarles qué onda con el performance. Ustedes ya ni siquiera van a hablar del happening, del performance, pero yo cuando era chica, en los años 70, pues oía mucho de estas cosas que se daban, que es el arte efímero, el arte que duraba solamente el tiempo en el que se representaba y después se iba, no como una pintura o una escultura que duran para siempre, sino es el arte efímero. Y esta es la anatomía del performance escrito por Victoria García Yoli. Les voy a contar que hacia la década de los años 60 del siglo pasado, el movimiento contracultural se había generalizado y básicamente lo abarcaba todo, la literatura, las artes plásticas, las artes escénicas, modos de vida e ideologías, y también las posiciones políticas. Ser creador implicaba necesariamente ser crítico del sistema, tener un discurso y señalar la herida, el error, la abominación, el mundo en el que nos estábamos destruyendo. Veníamos del existencialismo, veníamos de las dos guerras, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y estábamos justamente plasmando en este arte, todo este dolor, digamos, que traía el mundo consigo. Acuérdense también empezó la Guerra de Vietnam, desde los años 50 había pasado la Guerra de Corea y existía todo este movimiento también contracultural de los hippies en Estados Unidos. Había pasado toda la parte de la primavera de mayo en Praga, bueno, en 68 en Praga, en México, Tlatelolco, una época donde la gente estaba revolucionada en ideas y pensaban que se podía cambiar el mundo para bien. Y bueno, pues resulta que ser creador justamente implicaba estar siempre en acción en contra de algo. Y el performance, ¿no? Es el arte acción, es justamente el arte efímero. El performance se basa en un performador, el que hace las cosas, que directamente hace su vivencia o el contexto que le rodea y encuentra la mayoría de sus estímulos afuera del arte y los dirige hacia adentro del arte. Y, bueno, ¿qué son los performance? Bueno, pues son cosas, cosas, por ejemplo, como papel en galerías independientes o espacios alternativos donde la gente se presentaba. El performance está relacionado con el arte no objetual o no material, no hay ninguna obra que quede después del performance. Carece de sentido ficcional, no es una obra de teatro, es decir, no es una representación. Proviene del happening, pero a diferencia suya, el performance no involucra a los asistentes del público. Sucede en el tiempo y en el espacio y solo planea una estructura básica de la acción. Es multidisciplinario, es decir, pueden entrar objetos, video, música, baile, danza, texto hablado, oral, etc. Tiene un contenido estético-poético, busca alejarse de la representación teatral y normalmente carece de un guión narrativo. Puede ser creado con un artista en solitario o por colectivos, composiciones e ideologías críticas y sus temas son variados. En general se enfocan en lo social, la denuncia, el dolor, la soledad, la privación, la libertad, el aislamiento, la violencia en género, entre muchos otros. Bueno, una de las grandes artistas del performance es Marina Abramovich. Ustedes la han de haber visto y alguna vez van a ver esta foto donde ella está en una mesa. Ella se sentaba en la mesa, ¿no? El propio cuerpo se sentaba y se ponía en la mesa de un lado. Este es uno de sus performances. Tiene muchísimos. Ella está viva, ella todavía hace performance, pero digamos, ya tiene otra edad, ¿no? Lo ejecuta solo ella, ¿no? Algunos participantes y es un contenido simbólico. Ella se sienta de un lado de la mesa y espera a que vayan llegando varios o todas las personas que están en el público y se vayan sentando enfrente de ella y ella se les queda viendo. Y no hace mutis, o sea, no hace ningún ruido, ¿no? Entonces espera la reacción de la persona que está enfrente de ella. Ella es una mujer muy guapa, vestida de rojo. Entonces, bueno, pues muy interesante. Y resulta que Marina Abramovich tiene esta anécdota muy interesante porque ella estaba sentada en esta mesa, una mesa de madera, sentada en este performance que ella había hecho en muchos lugares. Lo había hecho en París, lo había hecho en Londres, lo había hecho en tal. Y de repente estaba en Alemania. Ella ya es una mujer polaca, pero estaba en Alemania, estaba sentada y en el momento en que se sienta la otra persona, la otra persona, la otra persona, todas tienen una reacción, se van levantando, se sienta un hombre que había sido el amor de su vida. Entonces, la reacción de ella, pues no le quedó otra más que contenerse, pero las lágrimas le empezaron a salir de los ojos y ahí terminó el performance. El performance es arte vivo, el performance es amor, es dolor. Y si tienen la oportunidad de ir alguna vez a ver a uno, pues vayan. Ya no es como el de antes, pero sigue siendo interesante. Nos vemos la próxima. Saludos al público, a Ricardo Rocha y a su equipo. Gracias. 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 Gracias.